Sálvame de la trampa del enemigo Escúchame, en el silencio de la noche De la pandemia, líbrame Señor Embriágame, con tu sangre derramada En el madero, has vencido tú la muerte Por amor, has dado todo Señor Oh Jesús, no quiero ser tu amigo Anunciaré, tu victoria en el Calvario Solo tu amor, solo tú Me haces fuerte Señor Solo tu amor, solo tú Me haces fuerte Señor Solo tu amor, me haces fuerte Y me liberas del coronavirus Respóndeme En el murmullo del silencio Sonríeme En la temeridad del viento En un baúr Lleno de miedos me haces llorar Confórtame En mis débiles momentos Libérame Del esclavitud del pecador Enseñame A convivir con el codiceño Señor Por Jesús Por Jesús Yo quiero ser tu amigo Anunciaré Tu victoria en el Calvario Solo tu amor, solo tú Me haces fuerte Señor Solo tu amor, solo tú Solo tú me haces fuerte, Señor Solo tú Solo tú